A esto le agregamos también unas interesantes entrevistas que nuestro buen amigo Lalo Gómez está realizando en el evento que se está desarrollando en el pabellón de balonmano este clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año así que entre otras cosas eso es parte de lo que le tenemos a ustedes como siempre una entrega más de este su programa Meta Deportiva y arrancando de una vez vamos a darle paso a nuestro buen amigo Lalo Gómez a ver qué nos tiene en este evento de balonmano que se está celebrando en el Parque del Este adelante buen amigo Lalo Gómez Así es, nosotros continuamos dándole cobertura a este clasificatorio de balonmano de cara a los Juegos Centroamericanos del Salvador 2023 este martes se llevó a cabo la tercera fecha en el caso de las hembras la segunda donde en los dos partidos que se disputaron por un lado el equipo de Cuba venció al conjunto mexicano que había ganado el primer día a la República Dominicana y a su vez en el cierre de la jornada la República Dominicana entonces con una florquilla de apoyo que estuvo espectacular a la hora de ir a la portería contraria a anotar y una su Lady Suárez la portera dominicana titular que hizo un trabajo encomiable defendiendo la portería del equipo dominicano así que en el día de hoy ya de hecho se está compitiendo en la rama masculina la segunda fecha para los varones y la cuarta de este evento que culmina el próximo sábado con la final de ambas ramas es decir la femenina y masculina pero vámonos con las reacciones vamos a escuchar algunas de las jugadoras específicamente las dominicanas y la visión de uno de los delegados internacionales bueno República Dominicana le ganó 31-29 a Puerto Rico una victoria que siempre es dulce en cualquier deporte en este caso a lo humano y esta victoria tiene dos nombres su Lady Suárez que detuvo todo en la portería y Florquilla Pueyo que entró todo lo que tiró con excepción de una que le atajaron al final su Lady que lectura le das a este partido y que se siente me siento muy agradecida con el apoyo que nos ha dado el pueblo dominicano este partido para nosotros es muy importante la mañana pudimos hacer estrategia para poder ganarle a Puerto Rico estuve estudiando los tiros y estuve estudiando el partido mis compañeras también en la defensa estuvieron mejor que el juego con México y eso fue lo que nos dio la victoria, la paciencia, la inteligencia y la sabiduría más la disciplina y por eso pudimos lograr el triunfo de hoy alguna preparación extra cuando se trata de Puerto Rico más concentración que hay algo distinto bueno nosotros nos enfocamos más en la defensa 6-0 porque ya son pequeñas casi nos tiran de 9 y la estrategia que tuvimos hoy en el entrenamiento fue cerrar los espacios y que tiraran más los extremos Florquilla ya lo dijimos al principio una pelota vi que te atajaron al final definitivamente yo creo que el juego de tu vida hoy contra Puerto Rico, ¿alguna motivación? bueno realmente el gran apoyo que hemos recibido del público y al apoyo de mis compañeras realmente dominicano y puerto rico son dos equipos que han tenido mucho tope y yo creo que no confiarnos fue una de las estrategias que utilizamos hoy el primer día un partido difícil perdieron de cuatro ante México sin embargo hoy logran recuperarse y vencen a Puerto Rico el resto de este evento como ustedes lo afrontan me imagino que pensando siempre estar en el último partido el sábado que es la final sí, dándonos cuenta siempre que somos el equipo alto y que realmente el toque está en cerrar en cerrar los espacios porque ellas son chiquitas y buscan espacio para poder hacer rejuego eso les hace de hecho se lo pone un poquito difícil a veces por la rapidez generalmente los equipos pequeños juegan mucho más rápido y juegan a la velocidad básicamente sí, así es nosotros somos más altas y vamos a los tiros de fuera y eso ya con la clasificación asegurada a los centroamericanos la meta es retener la corona cuando lleguen los Juegos el año que viene ustedes que fueron las campeonas en la versión pasada en Barranquilla en el 18 claro que sí vamos a poner la corona nuevamente y vamos a buscar una medalla también para la americana esta victoria a quien la dedica a mi mami a vueltas tu mami en San Pedro en San Pedro bueno pues saludos para tu mami bye mami partidazo en términos general y sobre todo contra Puerto Rico que siempre como que tiene un sabor diferente aunque a veces los atletas dicen no, uno se prepara para todo el mundo pero como que con Puerto Rico es distinto así es, buenas, saludos es un placer para mí quiero darle primero las gracias a Dios por permitirme compartir nuevamente con mi equipo después de cuatro años y medio jugar contra Puerto Rico hay que darlo todo y como tuvimos una derrota contra México salimos hoy a jugar a ganar y tiene Puerto Rico y nosotros tenemos una pequeña riña ellas siempre no quieren ganar nosotros queremos ganarle a ellas y gracias a Dios salimos con la victoria ¿cuál fue la estrategia para este partido? sabiendo que tenía un equipo más pequeño pero más rápido exactamente por eso le jugamos a nuestro ritmo a nosotras tener un equipo alto le jugamos pacíficamente cortando los extremos cortando los laterales y así ellas se perdían en la defensa y teníamos posibilidades de meter gol hemos visto jugando indistintamente como central pero muchas veces incluso te pivotea de hecho te lo permite el físico que tienes ahora para jugar la posición de pivo así es, gracias a Dios tengo la habilidad de jugar tanto la línea de arriba como la de abajo y resolviendo siempre la mentalidad de cada uno de ustedes siempre lógicamente disputar y tratar de ganar la final pero yo me imagino que pensando en repetir en los centroamericanos el año que viene la medalla de campeona claro que sí hasta ahora seguimos siendo campeona centroamericana y en este torneo lo vamos a demostrar obteniendo el primer lugar y de vista al salvador 2023 a darlo todo ya tú no cantas tú después de estar cantando un chingo yo sé que tú cantas yo sé que tú tú siempre acá por lo menos cuando eras más jovencita canta eso no se deja ay, ay, ay vamos a ver dale un chingo vamos a ver si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar hey, Carolina López jugadora de balón y cantante Alejandro Martínez ¿cómo viene la República Dominicana? bien, en esta ocasión fui invitado por la Confederación Centroamericana y del Caribe a participar en este evento de clasificación yo soy comisionado de arbitraje de la Confederación de Norteamérica y el Caribe ok, ¿qué le ha parecido hasta el momento? nosotros en la transmisión hemos visto ocho equipos tanto cuatro varones como hembras muy parecidos en cuanto al nivel competitivo por lo menos en eso el torneo está ganando ¿a ustedes cómo lo definen? así es esta región presenta siempre cuatro equipos de alto nivel tanto en hombres como mujeres ningún juego está definido antes de empezar todos ofrecen emoción desde el minuto uno hasta el último segundo de juego en términos de organización la Confederación siempre ayuda la Federación Dominicana como sede del evento tiene que lógicamente presentar sus mejores credenciales pero en términos general en el aspecto de organización ¿cómo usted describe lo que está viéndose aquí? la República Dominicana es nuestra casa nos han hecho sentir así cada vez que venimos hay mejoras en la organización el nivel de atención es absolutamente confortable y nos estamos muy a gusto esto permite que los árbitros tengan un mejor desempeño se mantengan más concentrados y estén con todo al 100% para tener el evento bueno pues enhorabuena felicidades éxito por lo que les toca a ustedes y por lo que les toca a todos lo que tienen que ver con la organización de este certamen muchísimas gracias es un evento muy bonito esperemos que continúe así hasta el último día bueno así anda el ambiente así anda esta Copa Caribe de Balonmano que se está disputando en la República Dominicana señores este pabellón que está en inmejorables condiciones recuerden que fue construido para los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 e inaugurado en el 2002 precisamente en aquellos Juegos Centroamericanos del Salvador cuya subsede en el caso del Balonmano correspondió a la República Dominicana para ir haciendo una especie de ensayo de lo que sería el Balonmano en los Juegos Panamericanos así que los Centroamericanos del 2002 el Balonmano se jugó aquí y la República Dominicana ganó oro tanto en masculino como en femenino vamos a ver qué va a pasar el próximo sábado cuando lleguemos a la parte final cuáles serán los que se quedan con la medalla de oro de este clasificatorio de Balonmano a los Centroamericanos desde el pabellón del Parque del Este con la cámara de William Almanzar que no se puede quedar un servidor Lalo Gómez sigan ustedes con el resto del contenido así es estamos viendo a nuestro buen amigo Lalo Gómez dándonos una panorámica pincelada de lo que está sucediendo de este evento de Balonmano que se está desarrollando en el pabellón un pabellón señores que fue inaugurado como decía Lalo en el 2003 para los Juegos Panamericanos y está en condiciones nítidas porque el propio Miguel Rivera nos estaba expresando en días pasados de que es un pabellón que no se le presta a todo el mundo y es por eso el cuidado el buen cuidado que tiene esta locación para el disfrute de los cientos de seguidores del Balonmano en el país de los Juegos Panamericanos